¿Los 7 alimentos tienen más vitamina B3? Tienes una deficiencia de vitamina B3 si quieres recuperar unos niveles adecuados de este nutriente. Gracias a los alimentos ricos en niacina, como también se conoce a la vitamina B3, que aparecen en este listado podrás restaurarlos y hacer desaparecer la carencia de esta vitamina. Pero además, la niacina tiene diversos beneficios para nuestra salud, sobre todo a nivel sanguíneo, cerebral y cutáneo, así que si queremos beneficiarnos de dichas propiedades solo tenemos que incluir en nuestra dieta alguno de los alimentos que más vitamina B3 contienen. A continuación encontrarás una lista de 7 alimentos que contienen más niacina y la cantidad que nos aportan por cada 100 gramos. anchoas, boquerones, mantequilla de cacahuete, cacahuetes, atún, hígado de ternera, si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clic a la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva subir más vídeos. Gracias.